Cuántas noches, qué recuerdos, rock and rolles eternos Madrugadas misuradas, la mañana con resacas, cómo olvidarlas Voy llevando mis canciones, son derrotas mis amores La victoria va llegando, soporté lo criticado y sigo cantando Nunca quise dejar de soñar Cuántas noches, qué recuerdos, cuántas noches, cuántas noches, cuántas noches Cuántas noches, cuántas noches, cuántas noches Están muy caros los precios, para seguir creyendo Nunca quise dejar de soñar Y hoy mis sueños se hacen realidad Dale, nada está perdido Si no te sentís vencido Dale, guerra conmigo Ahora la será, gol Gol Vamos por la gloria Nunca quise dejar de soñar Y hoy mis sueños se hacen realidad Nunca quise dejar de soñar Y hoy mis sueños se hacen realidad De haber viajado una hora Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llegue 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 Esa noche Y te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llegue ¡Oh, oh, oh! ¡De Tigre! ¡Qué fusilar! A Colocari con una calidad Que ni les cuento Palo izquierdo de Orión Ganás a los Noche Rock and Roll Dragón ¡Gol! 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 Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega esa noche Yo me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Yo no te miento, siempre dije la verdad Pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual Y cuando llega la noche me late el corazón Gol, Gol, Gol Gol la Tigre Sí, Batador, qué rugido En el último minuto gana Tigre Un partido increíble Tenía todo para perder Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llora en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi visión de mí es que ya está ahí Es una fiesta el mundo Donde se junta la hinchada ¡Gol! ¡Gol! De Tigre parece Lázaro Tigre que sigue peleando el campeonato Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Yo de tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval ¡Gol! 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 ¡Gol!